Música Polifacetas, el resumen informativo del Poli El Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid invita a la comunidad de Urabá a inscribirse en los programas ofertados en nuestra sede regional de Apartado El Politécnico en la zona de Urabá ofrece un programa de tecnología en desarrollo de software y un programa de ingeniería informática Dos programas fundamentales para el desarrollo de la zona de Urabá Todas las empresas en la zona de Urabá requieren software para atender los requerimientos productivos, para atender toda la dinámica del sector productivo Así que los espero para que se inscriban, bienvenidos a nuestro querido Poli Quiero aprovechar este mensaje para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo Además quiero invitar a todos los estudiantes que hoy culminaron su bachillerato Para que se inscriban en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid a los programas de tecnología en logística integral y contaduría pública Es importante tener en cuenta que estos programas hoy apuntan también al desarrollo que viene teniendo esta importante en su región El agradecimiento que le envío al señor alcalde de Turbo, al doctor Felipe Maturana y al secretario de Educación Ciro Valenzuela Por el gran aporte que le están haciendo a la educación Porque se están comprometiendo con los jóvenes, porque se están comprometiendo con el desarrollo de Urabá Vienen los puertos, los aeropuertos, las vías, las dobles calzadas Pero viene sobre todo la educación Sin ella Urabá seguirá lo mismo Por eso señor alcalde y señor secretario, gracias por apoyar al Politécnico Esperamos pues que todos se inscriban en nuestro Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid La Dirección de Regionalización del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Lideró la ceremonia de certificación de 50 estudiantes adscritos a los programas de educación media técnica del municipio de Río Negro Este acto se llevó a cabo en la regional oriente, graduando a este grupo de estudiantes como técnicos laborales La Dirección de Gestión Humana lideró la actividad de fin de año transmitida en vivo por nuestros canales institucionales Evento virtual en el cual se hizo una mención a los empleados más destacados de nuestra institución De igual forma, y con el apoyo de la ARL Colmena, se realizó una conferencia titulada Artesaros del pasado y protagonistas del futuro, con el psicólogo clínico Juan Camilo Cárdenas Por último y para el cierre de esta celebración, se contó con la compañía musical del grupo Saxo Box La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá entregó al rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Libardo Álvarez Lopera, un reconocimiento por sus aportes fundamentales a la sociedad como líder de la educación superior en la región y el país El rector Libardo Álvarez Lopera nos comparte su reflexión semanal sobre los aprendizajes que nos dejó el 2020 La nueva realidad nos necesita unidos para seguir avanzando y para amar la vida más que nunca El padre Pío, un santo italiano de Pietrescina, decía que el amor y el temor deben estar unidos El temor sin amor se vuelve cobardía y el amor sin temor se transforma en presunción Entonces, uno pierde el rumbo Reciban pues, mis queridos amigos, un abrazo sincero siempre ¡Gracias!